Muy buenos días, bienvenidos nuevamente. Vamos a esperar que todos los compañeros se vinculen para dar respuestas a las preguntas. Gracias. Bueno, ¿cómo les fue con esas preguntas? ¿Difíciles o fáciles? Cuéntenme un poquito. ¿Sí dieron con las respuestas o les quedó un poquito complicado? ¿O estuvo más bien chévere, fácil? Bueno, los leo por aquí por el chat y me cuentan cómo les fue con esas preguntas, con esos ejercicios. Y se van a esperar un minutico más para que se vincule otro compañerito, otra compañerita, que aún me falta gente en el grupo. Bienvenidos nuevamente, segunda sesión. Bienvenidos nuevamente, segunda sesión. Diez, cuéntenme, ¿qué respuesta les dio? ¿Qué contestaron en la diez? ¿Las escucho? Ninguno resolvió la diez. Bueno, ¿y en la once? ¿Alguien resolvió la once? Ninguno resolvió la a, dice Luna Valentina y María Camila. Yo puse la a, la a, le dice también Samuel Castro, Mariana Araque, Nicole Moreno, Luna Valentina, Miguel Ángel, Mónica, contestaron ellos la a. María Fernanda Ramos, la a, muy bien. ¿Alguien más contestó la a, aparte de estos compañeros que están participando? Jessica, a, Jessica también puso a, y María Fernanda Ramos puso la a. Bueno, entonces, la respuesta correcta de la pregunta número once. Dice, todos los organismos están compuestos por unidades pequeñas que cumplen funciones y estructuras vitales denominadas células. Eso es todo muy fácil. Bueno, ¿cómo les fue en la catorce? Excelente, a los que resolvieron y contestaron. Y en la catorce, ¿qué pusieron en la catorce? Catorce, ¿qué pusieron en la catorce? Vamos a ver qué pusieron en la catorce. Valentina puso la a, Jessica puso la a, Luna puso la a, Mónica a, Mariana Araque puso la a, Miguel Ángel Franco también puso la a. Bueno, nuestra pregunta catorce nos dice que el transporte de sustancias se realiza a través de la a, Membrana. Excelente, muchachos, están bien, bien, bien. Eso está muy sencillo. Y en la veintiséis, ¿cómo nos fue en la veintiséis? Vamos a ver cómo nos fue en la veintiséis. La respuesta, ahí sí tenemos varias respuestas. En la veintiséis, unos pusieron la a, la c, otros pusieron la de, vamos a ver qué más pusieron en la veintiséis. La c, Laura Valentina puso la c, Jessica puso la b, Nicole puso la a, la c, Mónica puso la d. Vamos a ver quién más. Esa veintiséis ya nos dio un poquito más de complejidad, ¿no es cierto? Bueno, nuestra pregunta veintiséis dice la siguiente. Las mitocondrias son organelas de donde se produce la respiración celular, es decir, la degradación de los alimentos para la liberación de la energía, que es necesaria en los diversos procesos celulares. Entonces, vamos a ver un compartir de pantalla para ver un poquito, a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, estamos aquí en la veintiséis. Dice, a mayor actividad celular corresponde a un mayor número de mitocondrias. De acuerdo con lo anterior, los tejidos con mayor contenido de mitocondrias son los encargados de realizar trabajos con más alto gasto energético porque A, se gana masa muscular con el tiempo. B, se pierde tiempo en transmitir la información. C, se necesitan altas concentraciones de proteína para llevar a cabo la información de todas las células. O D, su requerimiento es alto en un momento de realizar la actividad física o intelectual. ¿Listo? Bueno, algunos tal vez se vieron muy tentados por la D, ya dado que nos da una palabra, alt. Como nos dice que las mitocondrias están llevando a cabo procesos altos de producción energética, pues normalmente tendemos a confundirnos con el término alto y nos parece más atractivo para contestar. Pero les cuento que aquí nos dicen que mayor actividad celular, en este caso producción de procesos celulares, ya sabemos que la producción o cuando incrementa la actividad celular, generalmente es porque estamos incrementando o reproduciendo algo. Aquí nos está diciendo que está creciendo algo. Algo está creciendo porque hay más células. Entonces, las mitocondrias son los reales que son donde se produce la respiración celular, o sea, la degradación de alimentos para la liberación de energía necesaria para diversos procesos celulares. Un mayor número de mitocondrias, mayor actividad celular. Les cuento que allí nuestra respuesta va a ser la A. Increíble, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que hay mayor cantidad de células y a mayor cantidad de células, mayor proceso mitótico, mayor proceso de respiración, de producción de energía y todos los procesos celulares. Normalmente cuando hay mayor actividad celular es porque hay mayor producción, en este caso de un órgano. En este caso estamos hablando de incremento de células. Muy bien, muchachos. Y ya para terminar la 35. ¿Qué pusieron en la 35? 35, ¿cómo les fue la 35? A ver, ¿qué pusimos en la 35? 35, vamos a ver, leer las respuestas. Jessica pone la B. María Camila la A. Laura Valentina la B. Nicole Moreno la A. Jorge la A. Mónica la A. Muy bien, efectivamente. La respuesta es la A. Allí nos dice que la célula reacciona de maneras dinámicas ante los estímulos. Y pues obviamente hay una presión osmótica. Esta es la palabra clave, es la presión osmótica. Y cuando aumenta la concentración de sales en el medio cultivo de las bacterias, el agua entra del interior, entra al interior de la célula. Porque estamos diciendo, como les estaba explicando, la presión osmótica hace que nuestra sustancia ingrese para equilibrar esa cantidad de sales. Y nos está diciendo que nuestro medio cultivo tiene una mayor concentración de sales. Excelente chicos, felicitaciones a los que pudieron resolver. Vamos ahí señalando las respuestas correctas para tener nuestra guía de estudio con esta cartilla dinámica. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de genética. Vamos a iniciar entonces comparando dos cadenas muy frecuentes en los seres vivos. Una es el ARN, que es una cadena simple o sencilla. Mientras que nuestra cadena de ADN es conocida como la famosa escalera de caracol, donde tiene una doble hélice. O sea que vamos a tener dos cadenas de información genética. Y entonces, en esta información genética vamos a ver que no tienen las mismas bases nitrogenadas. El ARN tendrá citosina, que también la vamos a tener presente en el ADN. O sea que el ADN también tiene citosina. Vamos a tener guanina. La guanina también está presente en nuestra cadena de ADN. La siguiente base nitrogenada que vamos a tener es la adenina. La adenina también la vamos a tener en nuestra cadena de ADN. Y es aquí donde ya vamos a ver una diferencia. Porque en nuestra cadena de ARN vamos a tener uracil. Pero el ADN no tiene uracil. El ADN va a tener tiamina. Nuestras cadenas de ADN, entonces, van a tener una información que es diferente y una información que es similar. Ahora, vamos a observar por aquí nuestra imagen o nuestro esquema para explicarles un detallito bien interesante. Bueno, ¿estamos viendo las cadenas? Ok. Aquí vamos a tener entonces una cadena de ARN, que es una cadena muy sencilla. Mientras que nuestra cadena de ADN va a tener doble hélice. Cuando yo les decía que los virus tenían únicamente ARN, que es esta cadena sencilla, como verán, carece de la mitad de la información genética que puede estar presente en las células eucariotas que ya tienen la información genética completa. Y como veremos, los pares de bases nitrogenadas que van a formar los genes en nuestros cromosomas son los que nos permiten llevar a cabo o generar células u organismos sexuales que permitan una reproducción sexual. Y si combinamos la información genética de hembra y macho al tiempo, vamos a obtener mayor cantidad de heterogeneidad. Vamos a tener mayor información genética novedosa. Mientras que en el ARN no va a ocurrir eso, por eso el virus debe ingresar a una célula, tratar de capturar bases nitrogenadas. En este caso, pues va a tratar de mezclarse con la cadena de ADN que sí es capaz de generar funciones biológicas en un ser vivo. Y posteriormente la célula morirá dando origen a virus que tienen material genético celular y que ya se han permitido el privilegio de cumplir funciones reproductivas, entre ellas funciones de los seres vivos como la reproducción, metabolismo, etc. Esto es supremamente importante, especialmente cuando hablamos o identificamos organismos eucariotas y procariotas. Ahora, nuestro ADN, vamos a ver qué forma parte de los cromosomas. La cadena de ADN normalmente está extendida o descondensada. Esta cadena se va a torcer para formar una hélice cada vez más fija, más robusta, que va a dar origen a los cromosomas. Y un cromosoma, entonces, va a ser una unión de gran cantidad de genes. De hecho, si quieren tomen el screenshot de la pantalla o tomen sus apuntes para poder pasar la siguiente parte. De hecho, un cromosoma puede tener cientos de genes dependiendo de la especie. Y algunos genes pueden o no estar presentes incluso en la misma especie. Eso es importante, por ejemplo, cuando hablamos de genética en el aspecto de los genes de los cromosomas sexuales. Porque vamos a ver que el cromosoma del macho en las especies generalmente tiene menor cantidad de genes que el cromosoma de las hembras en todas las especies. Y al tener menos genes, podemos hablar de que hay menos características presentes en los machos de las especies que en las hembras de diferentes especies. Voy a poner un ejemplo así rápido. Y es una apuesta que pueden hacer y siempre la van a ganar. Hay un gen que se llama el gen del mosaico. Está presente en las hembras del gato. ¿Y qué es el mosaico? Nos dice que un gato puede expresar tres colores al tiempo, por ejemplo, blanco, negro y amarillo. Este gen del mosaico no está presente en el macho de los gatos. Por eso nunca vas a ver un gato macho que tenga los tres colores, amarillo, negro y blanco. Y esto ocurre porque algunos genes se han perdido en la presencia de estos cromosomas. De hecho, si nos remitimos a nuestra cartilla, les voy a pedir el favor que vayamos a nuestra cartilla, si la tenemos a la mano, si no, no hay ningún problema. En nuestra cartilla nos vamos a ubicar en la pregunta número 36. Creo que aquí la estoy mostrando en la pantalla, me confirman si la están viendo, ¿correcto? ¿O no la estamos viendo? ¿La estamos o la estamos viendo? ¿Listo? Entonces, en mi cartilla, en la número 36, me está mostrando aquí el último par, los cromosomas sexuales. Siendo el cromosoma X el cromosoma que proviene de la hembra y siendo el cromosoma Y el cromosoma que define el sexo del macho. En este caso estamos viendo un cariotipo del ser humano. El ser humano, explícitamente, como les venía diciendo, tiene 23 pares de cromosomas, lo que nos da un total de 46 cromosomas. Y el último par de cromosomas es lo que llamamos el cromosoma sexual. O sea, el varón tendrá una combinación de XY, mientras que la hembra tendrá una combinación de cromosomas XX. Y como veremos, aquí el cromosoma Y carece de los brazos superiores o tal vez son muy cortos los brazos superiores o las cromátidas de este cromosoma, haciendo que allí se pierde información valiosa de algunos genes. Evolutivamente se ha hablado que esta presencia extra de genes en las hembras ha hecho que desarrollemos mayor cantidad de órganos, como por ejemplo el órgano de el útero. Ahora, vamos a hablar un poquito entonces de qué puede ocurrir en el ser humano. ¿Qué enfermedades pueden presentarse cuando hay presencia o no hay presencia de estos genes? Dependiendo del organismo. Y voy a explicarlo con un ejercicio muy sencillito, trabajando el cuadro de PUNET. Lo primero que quiero preguntarles para que me contesten ahí en el chat para saber si retomo un poquito. ¿Recuerdan ustedes cómo se desarrolla un cuadro de PUNET en genética? Me contestan ahí para saber si les hago el repaso del cuadro de PUNET para que puedan desarrollar el siguiente ejercicio o no. ¿Lo recuerdan chicos? No, 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 señora. Bueno, entonces no hay problema. Entonces vamos a hacer un repasito de cuadro de PUNET pequeñito para poder entrar a cruce de cromosomas sexuales y podamos resolver nuestros ejercicios de la cardilla. No se preocupen. Cualquier duda o pregunta que tengan me la hacen, no les dé pena. Bueno, entonces nos dicen que todos nosotros tenemos un gen que viene de nuestro padre y un gen que viene de nuestra madre. Estos dos genes nos van a formar un cromosoma. En este caso tenemos cromosomas somáticos. Estos cromosomas somáticos son aquellos que nos dan la información de nuestras características físicas, como el color del pelo, el color de la piel, el color de los ojos, la textura del pelo. En el caso de las plantas, como decía Gregor Mendel, estas características que nos podían determinar el alto de las plantas, la forma de las hojas, el tamaño de sus frutos, etc. Y los investigadores han usado esta información, estos cromosomas somáticos, o sea, de los que dan información física, para determinar cuáles son los mejores genes, seleccionarlos, cruzarlos entre sí, para que todas las crías tengan estos genes. Dice Katherine Pinson, ¿con los genes recesivos y eso? Claro que sí, Katherine, eso es lo que vamos a hablar. Entonces, hablamos primero de dos términos. Tenemos uno que se llama el genotipo, el genotipo que refiere a la nomenclatura, o sea, es ese valor numérico o esos símbolos en letras que van a representar un genotipo. Recordemos que el genotipo nosotros no lo podemos evidenciar, yo no puedo decir, por ejemplo, Katherine Pinson es genotipo AB38294796. No, yo no puedo decir eso porque en su aspecto físico, yo no puedo decir cómo es el genotipo, porque el genotipo es una nomenclatura. Mientras que el fenotipo es claramente lo que yo sí puedo ver. En este caso son los rasgos físicos de la persona. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, Nicole Moreno tiene el cabello castaño oscuro, su piel es clara, su rostro es redondo, porque son características que yo puedo ver a simple vista. La nomenclatura, entonces, la vamos a dividir en letras. La letra, pues para ir a hacer una introducción, un recorte rapidito, hablamos de que las letras mayúsculas nos representaban a los genes dominantes, mientras que las letras minúsculas nos representaban a los genes recesivos. Y entonces hablamos de que los genes dominantes enmascaraban o cubrían la información de los genes recesivos. En muchos organismos podían haber genes recesivos, pero usted no los puede ver, porque si hay presencia de un gen dominante, entonces este va a cubrir o tapar la información y no va a dejar que se manifieste físicamente. En genes, ahí vamos a verlos, pero en genotipo no se van a expresar, salvo que sea un organismo recesivo. Ahora, hablamos entonces también de que había varios tipos de organismos, y vamos a iniciar con un cruce sencillo con características muy simples. Iniciamos. Por ejemplo, entonces, hablábamos brevemente, decía, yo voy a tener dos plantas, donde el gen dominante, ¿se alcanza a ver? Sí. El gen dominante me va a decir que esta planta va a tener un tallo alto, mientras que el gen recesivo me va a decir que el tallo de mis plantas es enano, o sea que son plantas chaparrís. Y a continuación, me pedía que elaborara un cuadro de púle, donde el macho va a ser un organismo donde ambos genes son dominantes, mientras que la hembra, ambos genes serán recesivos. Este será entonces nuestro genotipo, porque es la nomenclatura. A simple vista no la veo, pero es una nomenclatura que le hemos asignado para poder determinar los genes. Mientras que en mi fenotipo, si tiene dos letras dominantes, es el tallo, ¿cómo será? ¿Será alto o será enano, muchachos? Escríbanme ahí en el chat, por favor. ¡Alto! Muy bien, María Camila. María Camila está conectada. ¡Alto! Y si es esta combinación, ¿cómo serán los tallos? ¡Enano! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Listo! Ahora, el cuadro de púle nos decía que poníamos nuestra información en un cuadrito de púle, que son nueve casillas, en el caso de que queramos combinar una sola de las características físicas. Aquí vamos a poner la información de la madre, y aquí tendríamos la información del padre. Creo que es algo pequeño mi cuadro de púle. No sé si se alcanza. ¿Se le alcanzan a ver el cuadrito de púle? O quedó muy pequeñito el cuadro. ¿Se le alcanzan a ver? ¿O no? Sí. Ok. Listo. Bueno, entonces, la información de la madre. Este gen lo pongo aquí, este gen lo pongo acá. Con la información del padre. Este gen lo pongo acá, este gen lo pongo acá, y empiezo a hacer mi cruce. Dominante, recesivo, dominante y recesivo. Recesivo por dominante, dominante, recesivo. Aunque esta letra esté de primero en nuestro cuadro púle, como es el gen dominante, el que cruza, entonces siempre lo vamos a escribir de primera, porque recuerden que el gen dominante siempre enmascara la información del recesivo. Nuevamente aquí, dominante por recesivo, dominante, recesivo, y dominante por recesivo, dominante por recesivo. Y esto es lo que llamamos la F1, porque es la primera generación de crías que se tienen en este ejercicio. Profe, ya no se escucha. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Estoy hablando muy pasito. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. ¡Listo! De verdad, les queda bien la voz y ya no se escucha tan fuerte. Ahora, cada uno de estos cuadros me representa el 25% de la información genética. 25 más 25, 50, más 25, 75, más 25, 100%. Y vamos a ver que en absolutamente todos los cuadros, o sea, en el 100% de los cuadros, vamos a tener el genotipo, que es la nomenclatura A dominante por A recesiva, y pues vamos ahora a hablar del genotipo. ¿Qué se ve? ¿Ustedes qué creen? ¿Serán estos hijos, este hijo, este hijito, este hijito, este hijito, será alto o enano, según esta información? ¿Será alto o enano? Alto, dice María Camila. Listo, María Camila. Estás en lo correcto. 50 y 50, dice Gabriela Martínez. Listo. Bueno. Muy bien, María Camila. Decimos que el 100%, porque ves, todos los cuadritos son iguales. Todos tienen A dominante a recesiva. A dominante a recesiva. Y decimos que si hay presencia en el gen dominante, el fenotipo, que es lo que yo veo, será lo dominante. Hagamos la segunda filial. ¿Qué pasaría si cruzáramos a estas crías? Listo. Así vendría el ejercicio. Listo. Entonces, yo voy a tomar dos hijos. Cualquiera de los cuatro hijos, porque ya sabemos, ay, no borres el cuadro, please, tranquila. Ahí lo dejo para que lo vayan tomando. Y con esta clasecita, si ustedes quieren tomar el screenshot, sé que lo pueden hacer también, pueden ir tomando screenshot de todo lo que se copia en el tarifero, para que les quede lo más de chévere. Por si a veces les cuesta un poquito. Voy a cruzar dos hijitos. Voy a coger cualquier hijito, porque como todos son igualitos, voy a coger una hembra y voy a coger un macho. Una hembra que es A dominante, A recesiva, y un macho que es A dominante, A recesivo. A esto les vamos a llamar heterosígonos. ¿Por qué? Porque estos organismos tienen un gen dominante y un gen recesivo. Si ambas letras fueran igualitas, les llamaríamos homocigolos. Ahora, como este tiene un gen dominante, pues su fenotipo, o sea, su aspecto físico, como dijimos acá, son altos, así como nos dijo María Camila. Este será alto y este también será alto. Ambos son altos, ¿no es cierto? Y vamos a cruzarlos, vamos a cruzarlos. Vamos a hacer nuestro cuadrito de poner por aquí para no dañar desde abajo. Porque vamos a hallar la filial dos. Ahora vamos a hallar la filial dos. ¿Qué quiere decir mi segunda generación? ¿Qué pasa cuando yo cruzo a las crías de estos primeros padres? Así que nuevamente, voy a poner la información de la madre y la información del padre. La información de esta madre, no de esta madre, porque esta ya se cruzó, de esta mamita y de este papito. En este caso, de esas plantas, la planta madre o la planta que tiene las estructuras femeninas y la planta que tiene las estructuras masculinas. Voy a poner la información de la madre. Adominante, arrecesivo. La información del padre. Adominante y arrecesivo. Y empiezo a llevar a cabo mi cruce. ¿Ya puedo borrar el de aquí abajito? ¿Me cuentan ahí en el... ¿Sí? ¿Ya lo puedo borrar? Sí señora. Listo. Muchas gracias. Para que tengamos un poquito más de espacio en el tablero. ¿Listo? Ahí borrélo. Entonces, vamos a resolver nuestra F2. Entonces, dominante con dominante nos da dominante y dominante. Dominante con recesivo nos da dominante y recesivo. Ya cruzamos esta con estas dos. Ahora vamos a cruzar esta de aquí abajo. Recesivo con dominante nos da dominante con recesivo. Ya crucé esta con esta. Me falta esta con esta. Recesivo con recesivo. Recesivo con recesivo. Y van a ver que aquí sí nos va a cambiar los porcentajes. Recuerden que cada cuadrito de crías nos vale el 25%. Vamos a ver que solo hay un cuadrito con la combinación dominante, dominante. Y como es un solo cuadrito vamos a decir que el 25% de este cuadrito es dominante, dominante. vamos a tener dos cuadritos con heterocigotos. ¿Qué quiere decir que tiene un gen dominante y un gen recesivo? Dominante y con recesivo. Entonces tenemos dos cuadritos así que hablamos de un 50% porque son dos cuadritos. Y para terminar un solo cuadrito con la información recesiva. ¿Listo? Información recesiva decimos que el 25%. A ver, cuéntenme ustedes de los fenotipos. Del primer 25% que es a dominante con a dominante. ¿Qué forma tendrán esas plantas? Cuéntenme. ¿Tenán altas? Dice Luna Valentina que es alta. Mónica dice que es alta. Correcto. Alto, alto. Dice Jessica y Nicole. Excelente. Muy bien. Son altas. Y este 50% será alta o enana. Dice Samuel Caso. ¿El 75% será alto? Sí, correcto Samuel. El 75% es alto. Como este 50% también es alto podemos decir que físicamente tenemos un 25 más 5. O sea, un 75% alto. Genotípicamente, o sea, en la nomenclatura tendríamos un 25% con esta combinación y un 50% por esta información. Y este último ¿cómo va a ser? Es obvio, ¿cierto? Ah, recesivo. Muy bien. Es un recesivo y va a ser enano. Eso fue un recorrido de cuadro de púnet hacia abuelo de pájaro para poder ver nuestro cruce con genes sexuales. caballeros y señoritas. ¿Preguntas hasta aquí? Hasta aquí es sencillito, ¿cierto? ¿Listo? Muy bien. Entonces screenshot o le toman en los apuntes. Carolina Sarmiento dice que ya entendió. Muy bien, Carolina. Excelente manejo de reacciones en el grupo. Me quedó muy claro. Muy bien. Y es importante que eso, ¿se puede combinar los de la tabla F2 con la F1? Claro que sí se puede hacer, Samuel Castro. De hecho, lo hacen mucho por ejemplo cuando quieren obtener el pedigrí en los caballos o en los perros. Cruzan crías con los padres para acentuar esas características ya sean dominantes o recesivas. Por ejemplo, ustedes sabían que el color blanco en los perros digamos de la raza caniche o french food, ese color blanco es un color recesivo que se pudo fijar en la raza cruzando hijos blancos con parentales blancos para asegurar el color blanco en las crías que se venden al mercado. Samuel, ¿quieres que hagamos el cuadro? Me escribe si quieres que hagamos el cuadro de padres con hijos. Sí. Bueno, por favor, claro que sí. Entonces, vamos a cruzar hijos con padres. Lo primero que me van a comentar es ¿a quién quieren cruzar? ¿Cuál de estos tres porcentajes de hijos queremos cruzar? Ahí me escriben. ¿Cuál de ellos quieren que crucemos? ¿Quieren que crucemos al 25% dominante, al 50% alto o al 25%? El 25% enano. Muy bien. ¿Listo? ¿Y con quién lo vamos a cruzar? ¿Con el padre que es alto o con la madre que es enano? ¿Con quién quieren que crucemos? Con el alto. Entonces, vamos a cruzar este hijo enano con nuestro padre que era alto. Entonces, vamos a cruzar este, vamos a decir que esta va a ser entonces la hembra y lo vamos a cruzar con nuestro padre del ejercicio número uno que era la plantica alta. Entonces, nuestro padre va a ser esta combinación que era alta. Listo. Vamos a borrar entonces el tablero. Espera, aquí. Se cambia bastante. Listo. Vamos a iniciar este cruce a sugerencia de ustedes. Entonces, vamos a decir que el hijo, o sea, este va a ser de mi F2, es el enano. Le vas a poner la combinación de enano que sería recesivo con un tallo enano. y vamos a decir que la planta sexual era el padre de la F1 que era dominante alta. Listo. Estamos allí. Listo. Entonces, ponemos la información. Recesivo, 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 recesivo. Dominante, 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 dominante. Ay, caramba, me equivoqué. Dominante, dominante. Listo. Hacemos el cruce y les garantizo 100% heterosivo. Dominante, recesivo, dominante, recesivo. Este con este, dominante, recesivo. Este con este, dominante, recesivo. Y este con este, dominante, recesivo. ¿Qué obtenemos? Vamos a tener un 100% de plantas con la combinación dominante, recesiva, o sea, heterosigota y todas van a ser altas o enanas. Samuel dice que altas, correcto, Samuel. Camila, Ávila dice que altas, correcto, Camila. Y todas van a ser altas. ¿Listo? Este ejercicio lo hacen mucho cuando vamos a extraer pedigree en los animales para, ¿para qué? Para que puedan obtener o fijar una característica que es muy deseable en un animal a la altura, anchura. En el ganado también se cruza por ejemplo, vacas robustas, se prefieren sobre las vacas, digamos, esbeltas, por así decirlo. Entonces, también tratan de fijar mucho esa característica de robusta, robusta. Bueno, vamos a ir a la cartilla, vamos a dejar un par de ejercicios. Vamos a resolver entonces el ejercicio 12, vamos a resolver el ejercicio 12 en este tiempo de receso. Vamos a resolver el ejercicio 12. Vamos a resolver el ejercicio 36 y vamos a resolver ah, no, mentiras, el 36, sí, el 36, el 36. Entonces, porque cuando ocurre incesto, el bebé llega al mundo con anomalías. Uy, excelente pregunta, Jessica, me encanta que hagas esta pregunta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver por qué ocurre esto. Mientras tanto, entonces les digo que para este receso, si se nos corta la llamada mientras le respondo la pregunta a Jessica, vamos a resolver la 12, la 36 y la 38. Solo esas tres preguntas en este receso. Listo. 12, 36 y 38 para todos, ¿vale? Entonces, le respondo a Jessica y lo vamos a hacer con un ejemplo. Y lo vamos a hacer en este mismo cuadrito deponer para no escribir más. Todos los seres vivos en nuestro planeta eventualmente podemos tener, somos heterocigotos y ocultamos en nuestra información un gen recesivo para una enfermedad que puede disminuir nuestra capacidad cognitiva. Vamos a hablar, por ejemplo, de alguna enfermedad que disminuya alguna enfermedad de naturaleza genética, que disminuya nuestra capacidad cognitiva y que el gen recesivo o dos genes recesivos representen este tipo de dificultad tal como nos mencionó la compañera. Entonces, vamos a decir que el gen dominante A nos hablará de un pensamiento cognitivo normal y eficiente. Mientras que la A recesiva va a representar un cromosoma anormal o que nos presente bajo o un déficit cognitivo, alguna tarea del aprendizaje. ¿Listo? Entonces, digamos que esta hija heredó del padre o son dos primos que a través de la madre y de la tía heredaron el gen dominante que es un pensamiento o una cognición normal y el gen recesivo que expresa un déficit del aprendizaje. Ahora, ella, aunque sean primos o hija y padre, no son personas con podemos retornar eso ahorita, se va a acabar. ¿Listo? Sí, claro, yo les sigo explicando entonces porque ocurren las taras al regreso. Por ahora, recuerden resolverme esos tres ejercicios, el 2, el 36 y el 38. ¿Vale, chicos? Y les explico bien porque yo sé que les interesa bastante este ejercicio. Bueno, muchachos, nos vemos ahorita entonces. Gracias. 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 Gracias.